Bueno, en el mundo de la magia, esta es una clave para mí importante. Lo primero es que el consultante esté bien, lo primero es que el consultante evolucione y después el deseo de consultante. Yo comprendo que la persona que consulta a los que hacemos este trabajo dice mire, yo quiero que usted me ayude Rodrigo en un ritual de prosperidad. Pero resulta que si tú buscas el ritual de prosperidad, pero por dentro no te amas, no te valoras, conectas todo el tiempo con emociones negativas, así sea que logremos cierta prosperidad, vos no te vas a poder conectar de la manera apropiada. ¿Por qué? Porque vos no estás bien. Entonces la clave de toda magia es entender que la magia empieza por el consultante. La magia no empieza por el lado de afuera de uno, ¿no? Yo sé que la gente suele decir, bueno, pero si se arregla todo de acuerdo a mi deseo, yo voy a estar bien. Entonces ese estar bien es falso, porque ese estar bien tuyo depende de que todo sea de acuerdo a tu deseo y a veces los deseos son absolutamente caprichosos e infantiles que tenemos la persona. En cambio, si tú estás bien, primero vas a enfocar con claridad si tu deseo es el correcto, si tu deseo es de luz o si tu deseo es de oscuridad y de ego. Y si es de luz, le vas a dar para adelante y cuando se dé el deseo de luz, supongamos que se manifiesta en alguna medida en tu realidad, vas a poder gozarlo y disfrutarlo de una manera saludable, porque tú estás vibrando en un nivel adecuado para disfrutar. Muchas veces las personas dicen, mire, Rodrigo, mi deseo es reconectar con una pareja y eso es lo más importante para mí. Yo por algo, por esto lo busco a usted, ¿no? Y me parece serio, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, si tú no te amas, tú no te valoras, y un montón de cosas que yo suelo decir todos los días de las personas que no miran hacia su interior y no están bien. ¿Cómo usted, si vuelve su ex, va a hacer feliz a su ex si usted ni siquiera se está pudiendo amar a usted misma? No, es que Rodrigo, es que si vuelve mi ex, yo lo amo a él, entonces me voy a sentir tranquilo y me voy a poder amar. Ese amor que usted se va a tener a partir de esto que usted cuenta no es un amor real, es un amor con mucho ego, es un amor muy superficial. Uno se debe amar a uno mismo para empezar cualquier magia de prosperidad, de sanación, de protección. Supongamos que usted diga, mire, Rodrigo, eso sería imposible, porque si yo me pudiera amar y todo fuera perfecto y no conectara con emociones negativas y mi energía no estuviera baja, no estaría buscando ayuda. Ok, entonces hay que empezar a trabajar desde el primer día en usted y también en el deseo que se quiere llevar a la realidad, ¿no? Que uno busca que el universo manifieste, pero hay que empezar por uno, hay que empezar siempre por uno. Uno debe estar siempre en la mejor versión de uno mismo. ¿Por qué digo siempre? Porque así uno consigue el mejor resultado posible. Ahora, si tú logras tu deseo, ¿no? Y tú no te amas, como siempre explico yo, no te valoras, conectas todo el tiempo con pensamiento negativo, tienes mucho pensamiento limitante, en muchas programaciones negativas la vuelves a joder. Y después dice, no entiendo, Rodrigo, él volvió, o ella volvió a mi vida y me dejó al mes. No entiendo por qué. Bueno, porque justamente a la gente le cuesta entender este punto. Cree que la magia solo es un fenómeno para el afuera, ¿no? Yo le hago magia a esta persona, le voy a hacer un ritual, voy a proyectar una energía sobre esa persona. Yo digo, proyecte una energía sobre usted mismo, trabaje en sus proyecciones internas, haga un viaje hacia el interior de usted mismo. Si es que usted quiere conseguir el mejor resultado posible para su vida, para estar bien, para que realmente lo que se manifieste, se manifieste de la mejor manera. Por eso, siempre la magia empieza por uno. Por más que el consultante diga, no, Rodrigo, usted no me entiende. Yo quiero que esto sea realidad, y si esto sea realidad, yo soy una persona feliz. Para ser feliz hay que conectar con uno mismo, no hay que engañarse. Para ser feliz no es que todo tiene que estar alineado de acuerdo al deseo de uno. ¿Por qué? Porque difícilmente en la vida todo sea todo el tiempo como tú quieres o como yo deseo. Es más, en la vida hay un montón de situaciones que se nos presentan de mucha dificultad. enfermedades, envejecimiento, pérdida de trabajo, pérdida de dinero, desilusiones. Y si uno solamente espera, porque para mí la felicidad es estar en equilibrio con todas las cosas. Si uno espera que todo funcione, todo el tiempo, de acuerdo a como uno quiere, eso explica por qué la gente está un poco feliz en la vida. Porque la gente espera la felicidad, que sea todo como desea. Entonces ahí soy feliz. Y eso no pasa, o dura muy poco. Siempre algo se desalinea. El universo siempre tiene algo para enseñarte. El universo no es un supermercado al cual uno le está pidiendo todo el tiempo cosas. Y el universo lo tendría que cumplir porque uno cree que aplica la ley de atracción. Hay que hacer aprendizajes en esta vida. Y los aprendizajes son duros de hacer. Y los aprendizajes son más trascendentales que a veces tus deseos, que son muy terrenos, muy de este momento de tu vida, de este nivel de conciencia que tú trasciendes, que tú estás trascendiendo, que tú estás experimentando. Pero resulta que los aprendizajes a veces toman toda una vida, a veces toman varias vidas. Son mucho más trascendentes que un capricho del momento, como quiero que mi novio vuelva. ¿Y hace cuánto tú estás con tu novio? No, hace tres meses, Rodrigo. Y lo perdí hace tres días. Entonces, a esa persona lo más importante que le ocurre en toda su existencia y lo más importante del universo es eso. Entonces, eso justamente porque uno está en desequilibrio. Entonces, soy infeliz. Todo es una mierda. La vida no tiene sentido porque se me fue mi novio de tres meses. Hace tres días. Entonces, si uno empieza a trabajar la magia por dentro, se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Que quizá no era la persona adecuada, que quizá no era amor, que quizá era pasión, era enamoramiento, era fascinación, que uno necesita hacer ciertos aprendizajes para amar de una manera más plena y uno va desarrollando capacidades para vivir la vida de una manera más plena. Ahora, si se fue un novio con el cual en realidad no había nada firme y tú ya crees que estás en el infierno, que todo es una mierda, entonces, ¿cómo tú vas a aprender sobre eso si no lo experimentas? Justamente. ¿Cómo tú vas a aprender que todo eso es en realidad una construcción del ego en su mayor parte? Eso que nos hace creer que si algo caprichoso como nosotros queremos, lo tenemos, entonces somos felices. Eso es ego. Felicidad es fluir, es equilibrio. Pero bueno, cada uno toma estas palabras como le vienen bien y como las sienta, que está bien, no tiene nada de malo. que está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!